Familiares y amigos de la joven que fue abusada sexualmente detrás de la tienda Carripollo de la colonia López Mateos en la ciudad de Veracruz en días pasados, se manifestaron en las afueras del Poder Judicial del Estado de Veracruz para exigir a las autoridades cadena perpetua para el violador. Al respecto, el señor Alfonso Rosa Sánchez, quien es abuelo de la agraviada, pidió a la Fiscalía General del Estado y a los jueces aplicar la pena máxima contra la persona que abusó sexualmente de su nieta. Luego de que el gobierno del Estado boletinará la detención del presunto violador de la joven, mismo que fue arrestado en el municipio de Emiliano Zapata. Los familiares y amigos admitieron que han ocurrido varios casos similares en otras partes de la ciudad y los violadores no reciben el castigo que merecen. Cabe recordar, el pasado 26 de abril, la joven fue golpeada y violada por un hombre cuando caminaba por el callejón Jiménez Sur, ubicado detrás de la empresa Carripollo, cuando un hombre salió del matorral para someterla por el cuello y llevarla a un lote baldío donde cometió delitos. Con información de Evelyn Román para Abacom, Lidibet Murillo.